Hay frijones, puré de tomate, frijoles... ¡Ay, carlita, carlita, muy buena carlita! ¿Hay harina para maíz? No, harina para maíz. Yo quería aquí, ¿lo quiero? Echale, si, ya está muy buena. ¿Harina en maíz? Hay, que se quiten... Ahora sí, venga para acá. Primero, un poco. Está pesada, ¿no? Sí, está pesadita. No, pero que se vea la huella. Bueno, sí. ¿No, entonces?